Entregando a cada uno y todas las familias, domicilios, su contenedor individual para que seamos socios en el manejo de los residuos sólidos de cada uno. Hoy estamos entregando todos, se seguirán entregando en este día y a partir de la semana que viene ya comenzará el recolector a pasar con este nuevo sistema. Contentos, ya estamos en el 100%, con el objetivo de llegar al 100% a las localidades con contenedores en la zona sur y en Sarandí Grande, en la ciudad de Florida, con contenedores comunitarios en las esquinas y en todo el eje de ruta 7 con contenedores familiares individuales. Hoy llegamos a la octava localidad con los contenedores domiciliarios. Vamos por 5 o 6 más localidades donde se va a terminar el sistema de recolección domiciliario en el eje de ruta 7, ruta 6 y ruta 94. Va a llevar una etapa de aprendizaje para todos nosotros, para el vecino, para el funcionario municipal, obviamente también para la administración. Así que es una etapa de aprendizaje donde obviamente van a llegar las sugerencias, las quejas, etc. Ahí dejamos nosotros un instructivo donde quedan las vías de comunicación con todos nosotros, mi teléfono, el teléfono de los muchachos de la oficina y también un correo electrónico, donde ahí van a llegar las quejas y las sugerencias para ir obviamente ordenando la casa en ese sentido.